Bajita que tal? Como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal canal CHF PEDA Esta vez vamos a hacer un helado de manera super rapida, un sorbete mas bien un sorbete bici, burbujeante, carbonatado, con ese efecto como caloroso de soda mineral Bueno, si pudieron ver la vez pasada andamos por Medellín y dimos el tour donde vivía el señor Pablo Escobar, un recorrido super padre, comimos muchas arepas, arepas de chocolo y bueno, voy muy seguido a Colombia porque nos escriben mucha gente y nos sigue mucha gente de Colombia voy a dejar aqui abajo donde tenemos, no quiero que se confundan si quieres comer cosas en Colombia, ahí nos va abajo la dirección ok, entonces vamos a hacer principalmente un sorbete con un estabilizante que vamos a ocupar básicamente este que es un estabilizante, en este caso para sorbetes aqui abajo voy a dejar el link porque ya quedo un video donde tendríamos los estabilizantes para el lado y los estabilizantes para sorbetes, vale? bueno, pues vamos a ocupar esto y vamos a hacer una manera muy sencilla con un aparato llamado Thermomix no? no me paga nada por la marca ahí, maldita y ya está, no es cierto? eh, con una Thermomix que es una aparato que nos funciona muy bien porque hace una turbidación muy padre y, el otro ingrediente magico de esta noche es la cantada es el hielo seco es el hielo, hielo, hielo seco hielo, 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 hielo viene hielo, viene hielo, viene hielo entonces para que vean ahí esto se llama, señoras y señores, hielo seco El hielo es dióxido de carbono, CO2 congelado y pues adquiere este nombre porque parece un hielo, ¿no? Y le dicen hielo seco porque es una de las grandes virtudes de este producto o este CO2 que parece que humedece una descondensación o sea, lo vamos a poner en un lugar, ¿no? Y lo que hace esta parte es muy interesante porque no pasa la parte de evaporación digamos que sublima, pasa del estado sólido al estado gas y pasa por el estado líquido Entonces, lo ocupamos por ejemplo en la limpieza de muchas empresas en la limpieza de los automóviles, en la limpieza de telas o demás Y bueno, infinidad de usos que tiene Nosotros ocupamos uno que necesitamos palets que se encuentran más o menos de este tamaño ¿No? Nuggets, también los pueden usar como nuggets Y ahí de arroz Yo siempre prefiero usar algo que es grado médico porque es desmanejado de manera más higiénica Entonces a mí me gusta más usarlo así, ¿no? Grado médico porque es grado para consumo humano ¿Qué pasa si nos metemos un hielo seco en la boca? Pues en realidad no va a pasar mucho Si nosotros dejamos, no sé, el hielo seco Aquí por un minuto me va a empezar a quemar, a quemar, a quemar, a quemar en frío Entonces, pues mientras lo tengas en la piel no te pasa nada Pero hay que moverlo, hay que mantenerlo en movimiento Recomiendo que lo ocupen también con guantes No jugantes de carnaza, jugantes de piel, hueso Para que no tengas problemas en el pie, ¿no? Bueno, en nuestro cuerpo ¿Vamos a mover este hielo seco? Ok, ok, pues este es el espíritu de... Como... Entonces, ¿ves? Super tríbe Porque el hielo seco Con la temperatura que tiene en mi boca Y la temperatura que tiene el hielo Empieza a fumar Entonces, este hielo seco Pues si lo muevo en mi boca No me va a quemar Pero si esto Lo meto directamente a mi estómago Voy a sentirme hacer como que me se me haría dando un golpe, ¿no? Así duro Y se me voy a empezar a contraer Porque está muy frío Y esto es el que me va a empezar a ahogar Que me va a faltar el aire Porque este CO2 Desplaza de oxígeno Entonces, de repente Te puedes como asociar un poco No te mueres, ¿no? Pero bueno, no recomiendo que se lo coman En realidad no es para eso El efecto que lo hacemos en los alimentos Es para que haga Es un efecto bastante padre, ¿no? Por ejemplo En los líquidos, ¿no? Si yo tengo un líquido Y le aplico El hielo seco, vean Y ahora sí Podemos jugar Como las brujas Vean el efectito bastante padre No ocupamos mucho de mixología molecular Porque podemos tener Esferificaciones Cosas traslúcidas Y yo voy a empezar a hacer Todo esto Un efecto muy padre Divertido Pero Hoy lo vamos a ocupar Para hacer Un helado Justamente De este líquido Que es Mágico Bueno, vamos a hacer este sorbete No helado, perdón Bueno, venga Vamos a empezar a cocinar Bueno, vamos a empezar a hacer este sorbete Venga, para acá Pónganse Y tenemos un helado De menos de un minuto Vean nomás Y lo mejor Es que es FICI Vean nomás Esa textura Y lo mejor De todo Porque si ya Tenemos un sorbete No, un sorbete Carbonatado Ok Voy a probarlo Voy a probarlo Vean Vean la textura Entonces no me salgo bien Pero bueno Veamos Así queda con esta estructura Vean Vean Super suavecito Cremoso Y todo el cebo Que tiene aquí Se lo damos acá Entonces tiene Una ligera carbonación Pues está padre Está chistoso Se siente ese carbonatadito Dentro Muy divertido Super fácil En realidad Ahora Para presentarlo Pues bueno Ya hay millones de ideas Se me ocurre Ya que estamos con el hielo seco ¿No? Poderlo aquí En el centro Y poder poner Una favorita Para que Mi sorbete Me quedara El descanse Ahí más o menos Vamos a ver Que se nos dejaron bien Pues está Super ad hoc Un poquito De ahorita Ahí apagate Para que no toque El grado Y ahora Vamos a sacar Nuestro lado Su sorbete Bueno Bueno Recuerden Tenemos nuestro sorbete Hecho de manera Super fácil Si no tienes Thermomix Puede ser una licuadora No pasa nada No hay ningún problema Recuerden Estamos hablando de Estalizante para sorbete SMCS El CO2 O gas carbónico Congelado Y el hielo seco Comumente Y pues bueno Yo soy Miguel Cepeda Esperen más noticias De mi Porque van a saber En próximos días Tenemos nuevas sorpresas Denle manita arriba No dejen de compartir Yo soy Miguel Cepeda Nos vemos Maldita Hasta la próxima